En días pasados que murió don Andrés Terrones de la Sonora Santanera, me surgió una reflexión acerca de lo injustos e ingratos que hemos sido con muchos de los creadores mexicanos al no permitirles el uso y el acceso a un recinto como Bellas Artes, que de manera emblemática hoy representa lo que ha sido para muchos, muchos intérpretes mexicanos, esto que esté blindado, esto que esté cerrado para ellos. ¿Y por qué me refiero a don Andrés Terrones, último de los fundadores vocalistas de la Sonora Santanera del maestro Carlos Colorado? Pues simple y sencillamente porque fue un artista que casi durante 70 años retrató la historia de la música mexicana, nos hizo crónicas de la vivencia diaria y formó parte del imaginario colectivo, pero además fueron embajadores turísticos porque era imposible que no se asociara el nombre de Sonora Santanera al de México, al que se identificara. Incluso don Andrés Terrones en algún momento me platicó que los presidentes de la República otorgaban o regalaban a la Sonora Santanera a otros mandatarios del mundo y es ingrato socialmente de parte de todos los que formamos parte de las industrias creativas, pero también es muy ingrato de parte de las autoridades que no se acceda a este espacio más que muerto, como fue el caso de José José. Solo hay que recordar que cuando se le pregunta al jefe de Estado de México sobre el mejor homenaje que se le pudiera hacer a José José, él refiere que es escuchando la música del maestro José José. Y al final del día tuvieron que abrirle Bellas Artes para que aquí se le hiciera un homenaje. Pero ¿por qué abrirles Bellas Artes hasta que están muertos? Hay muchos creadores mexicanos que todavía están con vida como Vicente Fernández, como Lalo Mora, como Marco Antonio Zulis, como Marco Antonio Muñiz, incluso de otras disciplinas como Asís Gual, un clown. Entonces, ¿por qué es importante que el Estado reconozca y por qué nosotros también tenemos que reconocer a estos creadores? Porque el creador ni muerto deja de tributar. Cuando un artista muere, su obra perdura, su obra sigue, y sigue generando riqueza, y sigue tributando al Estado mexicano. Esta falta de reconocimiento y de visibilizar la labor del creador de parte de algunos funcionarios de Estado y de parte de la sociedad misma nos hace generar una reflexión importante acerca del papel que estamos jugando en nuestra sociedad. Si somos tan ingratos de no reconocer a alguien que durante casi siete décadas aportó su música para que esta formara parte de nuestra vida cotidiana y que las generaciones que vienen y las que están y las que podrán seguir siguen disfrutando de esta música y además permite reconocernos como sociedad universal. Entonces, creo que vale la pena reflexionar y es importante que también nuestras autoridades tomen en cuenta que abrir un espacio como Bellas Artes a las manifestaciones culturales, las que sean, es un derecho ganado, es un derecho cultural y además es fomentar la industria creativa y generar y acrecentar la riqueza para alguien que va a seguir tributando muerto. Gracias por ver el video.